¡Bien, amigos, familia! Vamos a hacer una más, porque esa nueva calentito se está vistiendo de gala. A ver cómo es. Viste su orillerita. ¿Se ve nuestra ballita? ¡Vamos! ¡Que explote, que explote, que explote otra vez! ¡La paz! ¡Esa misma! Tantos chamamecieros, tantas caras conocidas. Los comprovincianos. Muchas moñecas lindas. ¡Dale, Puchi! Tantos chamamecieros, tantas caras conocidas. Tantos chamamecieros, tantas caras conocidas. ¡No comentan! ¡Pero el tiempo no fue en vano! ¡De a poquito fui ganando tu corazón! Y ahora chicos llenas de duches, aquella noche que en silencio te mirabas, y sin saber o por temor a qué pensabas, guardabas en mí lo que el corazón alegraba. Y no aguanté, y no aguanté, me vi en tus ojos y a tu lado me acerqué, tomé tus manos y tu boca me lloré, ahora sos todo el gran amor que yo soñé.